... ... Largaron la séptima competencia, el premio preferencial B, 48 años del club All Christians. Sale a ser la delantera por el interior de la pista, el competidor número 1, Moneda Rusa, dos cuerpos de ventaja. Sobre el número 5, Arma Secreta, a la tercera ubicación corre por el centro de la pista, el competidor número 6, Francesita Kip, a la cuarta ubicación, corre el competidor número 7, Primavera Play. Luego corre el competidor número 12, Freddie Jones, los competidores de la séptima competencia, transitan por mitad de codo, pasaron por los 700, ahora estira dos cuerpos de ventaja por el centro de la pista. El competidor número 5, Arma Secreta, a la segunda ubicación, corre abrigado a las tablas, el 1, Moneda Rusa, con dos ingresos a la recta final, 500 metros para el disco de la delantera por el centro de la pista, corre el competidor número 5, Arma Secreta, a la segunda colocación, corre ahora por el centro de la pista, el competidor número 6, Francesita Kip, a la tercera ubicación, corre el competidor número 2, condicionada, últimos 350 metros para el disco de la delantera por el centro de la pista, el competidor número 5, Arma Secreta, estira medio cuerpo de ventaja sobre el competidor número 6, Francesita Kip, que va a rigor de látigo, últimos 120 metros para el disco, por adentro del 6, Francesita Kip, por afuera del competidor número 5, Arma Secreta, domina el 6, Francesita Kip, gana el 6, cruzaron el disco. Gracias. 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 Gracias.